Mi nombre es Mónica y tengo tres hijos. Tuve los dos primeros sin problema y me quedé embarazada de un tercer hijo. El inicio del embarazo todo bien y alrededor de las 24 semanas de embarazo descubrimos en una ecografía que el feto está muerto. Se dedujo que había sido un problema de coagulación del cordón umbilical y de la placenta y que eso había llevado a la muerte del feto. Entonces, bueno, me dijeron que si me quería volver a quedar embarazada que tendría que hacer durante todo el embarazo tratamiento con heparina. La heparina es, como muchas veces ha sucedido en medicina y en ciencia, un descubrimiento casual, pero resultó ser una molécula trascendental en un proceso que es el de la coagulación de la sangre. Sin ella, muchas de las cosas que son habituales hoy en día, en medicina, en cirugía, no tendrían lugar. Al final decidimos que sí, que iríamos a buscar un tercer hijo, a pesar del riesgo de que nos volviera a pasar. Y entonces, pues desde el momento en que supe que estaba embarazada, ese día ya me tuve que pinchar heparina. Cada noche, durante los ocho meses restantes, intentaba que los otros niños no me vieran, porque, bueno, es un poco raro que te tengas que pinchar. Pero bueno, después cuando lo descubrieron más adelante, porque, bueno, al final, claro, me vieron, pues era como el medicamento que ayudaba al bebé a vivir y ya está. Es absolutamente cada día que la heparina salva vidas. Simplemente en nuestro centro de trabajo, cada día operamos a tres pacientes. Sin la heparina no se podrían operar. Multipliquen tres por cinco, cinco por cuatro y cuatro por doce. Y así con todos los servicios de cirugía cardíaca del mundo. El número que les saldrá les sorprendría. Tengo un bebé, gracias a la heparina. Un bichito. Un bichito. Imagínate, el tercero con dos hermanos mayores.